En verdad les aseguro, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que todo será destruido. Los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, cuál será la señal de tu presencia, la consumación de este sistema. Y les dijo, que nadie les engañe, porque muchos, pidieron de su nombre. De la azotea no bajaron a su casa, del campo no tomaron su capa, huyeron a los montes, hay de las lactantes y gestantes. Todas estas cosas, fueron principios de dolores, cayeron las estrellas y la luna no brilló. El fin de la ley era el ungido, el fin del sistema judío, el que perseveró, hasta el fin no murió. Vieron la abominación desoladora, que Daniel dijo del santo lugar. Ya se ha difundido el evangelio, no huyeron sábado ni invierno. Todas estas cosas, eran necesarios que sucedan, mas todavía, no era el fin. El fin de la ley era el ungido, el fin del sistema judío, el que perseveró, hasta el fin no murió. Los rumores de guerra, la mortalidad, hambre, terremoto y la enfermedad, traición y odio, en la hermandad, en el setenta se dio la segunda venida. El fin de la ley era el ungido, el fin del sistema judío, el que perseveró, hasta el fin no murió. El fin de la ley era el ungido, el fin del sistema judío, el que perseveró, hasta el fin no murió. El fin de la ley era el ungido, el fin del sistema judío, el que perseveró, hasta el fin no murió.